A sus 39 años sigue acaparando las miradas, Kourtney Kardashian dejó sin respiración a muchos con un atuendo que dejó ver todos sus atributos. La mayor de las hermanas Kardashian fue captada este martes cuando salió a cenar con su amiga Stephanie Sefer. La famosa de 39 años fue captada en el restaurante Craig's de Hollywood, con unos jeans negros, botines y una blusa semitransparente muy sexy. Kourtney Kardashian Las chicas miraron el partido de los Lakers y tomaron un par de tragos. Se divirtieron mucho pues se conocen desde los tiempos en que Stephanie trabajaba como asistente de Kim Kardashian. De Grosby Group a Kourtney se le ve feliz pues pues se sabe que está saliendo con David D. Durón, luego de su rompimiento con Jonas Benima y Scott Disick. Kourtney Kardashian y Kylie Jenner con un duelo de piernas en Instagram. Kourtney Kardashian y Kylie Jenner con un duelo de piernas en Instagram.